Se trataba de reivindicar el uso público de unas tierras que es una realenga que debe ser pública... ...y la tenía ocupada el conde de Pizarra... ...entonces entendíamos que esa situación no se podía permitir... ...primero porque estaba ocupando unas tierras que son públicas... ...y segundo porque las tierras tenían que estar al servicio del pueblo, al servicio de la gente. Y es una ley que por todas las contradicciones y todas las cosas malas que tiene... ...está toda la comunidad educativa en contra... ...entonces es una ley que tiene a toda la comunidad educativa en contra... ...por desde luego que es para plantearse que no es una buena ley. El proceso empezó cuando sacaron a nuestros compañeros más mayores... ...y luego dijeron, bueno, ¿a quién me sobra ahora? Pues los que me sobran ahora son los que llevan siete años que están cobrando los trienios, por ejemplo... ...y es gente que tiene contratos que no son fijos... ...y así en cuanto se les terminen los contratos se van a la calle. ¡Gracias!